¿Está entrando en una moto acá? Perdón, Roberto Navarro. Ah, Roberto Navarro. ¿Sos vos? ¿Qué haces Roberto Navarro? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Molesto? Sí. Estamos trabajando, bueno. Tampoco están descubriendo una vacuna, ¿no? ¿Vos sos el de Víctor Hugo? Vos vivís acá ya directamente, ¿no? Sí, tengo una piecita. ¿Sabés qué me parecía? Porque te llegó la factura de Lu, papi. No la abraz ahora. Escuchame, tengo un par de cosas para darte, Roberto. Sí. Esto te lo manda directamente. Mirá, esto es un lujo, ¿eh? ¿Qué es esto? El Papa Francisco, un rosario que te lo manda. Es una costumbre que tiene ahora, vos lo criticás a Macri, te manda un rosario. ¿Te parece bien el tarifazo? No, a mí no. Mirá. Muy bien, papito. Toma. Este es un poco más trucho porque, bueno, el ajuste llegó ahí también, ¿viste? A Yagroki no le mandó ningún rosario por cuestiones obvias, pero tengo algo para vos. Bueno, serio. Yagroki, para usted. ¿Qué es eso? Ay, Yagroki, te voy a explicar un poco mejor. Es un nille de papa, es una comida típica judía, Roberto. No, no es típica esta porque es un nille del papa, no es un nille del papa. Che, ¿y esto vacío qué es? ¿Qué te importa? ¿Podemos seguir con el programa? ¿Van a estar igualdad? ¿Me dejas mandar un saludito, Roberto? No, con saludito. Un saludito cortito, por favor. ¿A González Fraga? Para vos, González Fraga, ¿eh? Con camarita y en 12 cuotas, González Fraga. ¿Me podés firmar acá, Roberto, el único que te pido? Sí. Ahí está. ¿Cómo firman sin mirar? No aprendiste de Macri, Roberto, ¿eh? Que no te tomen por boludo, Navarro, ¿eh? Nos vemos, muchachos. Chao, maestro, gracias. Se toma licencia. Se toma su licencia, alcalde. Espectacular.